A la Unión Pública, a la Nación Mapuche, de vocería de Celestino Córdoba, comunicamos lo siguiente. En consideración a los 102 días de huelga de hambre que ha llevado adelante el Machi Celestino Córdoba Tránsito, Autoridad Espiritual del Pueblo Nación Mapuche en Chile, las autoridades Mapuche, Machi, Lonco, Huerquén, dirigentes Mapuche del Gualmapu, junto a la Red de Apoyo y a la familia de Machi Celestino, informamos y declaramos ante la Unión Pública Nacional e Internacional a Gualmapuche lo siguiente. Uno, para nosotros, las autoridades Mapuche, Machi, Lonco, Huerquén, la vida de las personas tiene un profundo valor para nuestra cultura y proyección de nuestra vida, sustentado en las dos dimensiones de nuestra conmovisión Mapuche, que es lo terrenal y lo espiritual. En este caso, para nuestro Laguen Elu, Machi Celestino, su mayor existencia de la vida hasta el día de hoy está sustentada y resistida por su espiritualidad, porque él debe cumplir un rol de interacción de la Tierra y el Universo. Para mantener un equilibrio de la vida del pueblo Mapuche de manera integral, esto es, individual y colectivamente. Dos, estos 102 días de huelga de hambre de nuestro Machi, más todo el sufrimiento e incertidumbre que está viviendo nuestro pueblo, es de exclusiva y directa responsabilidad del Estado chileno. Uno, hoy el gobierno de turno, por tener nula voluntad de comprender y aceptar la petición del Machi para ir a renovar su rehue, en su lila, casa, comprender y aceptar la petición del Machi para ir a renovar su rehue, como acto para remediar su espiritualidad y conexión con su gualmapu. Tercero, este acto de negación y vulneración de derechos a la libertad de culto Mapuche, feyentún del gobierno chileno y toda su institución, demuestra que las máximas autoridades de Chile actúan sin ninguna sensibilidad humanitaria y dejando de manifiesto el total y absoluto desconocimiento de lo que es la espiritualidad Mapuche, a pesar de que el Estado de Chile ha permanecido por más de 200 años en nuestro territorio, que han querido adueñarse descaradamente aún existiendo este pueblo Mapuche, que no han logrado exterminar por diversos actos genocidas y terroristas más atroces que puede conocer la humanidad, como es la quema viva de Machi en su ruga, por dar solo un ejemplo. Cuatro, el Estado chileno y todas las instituciones que hoy componen y sus autoridades, hoy vigente nosotros, las autoridades Mapuche, exhortamos al gobierno actual en pos de nuestra cultura de diálogo permanente, pero con dignidad y respeto y objetividad de los asuntos y resultados concretos a encontrar un entendimiento a la brevedad para que el Machi Celestino Córdoba concurra a su ruego por todos los argumentos culturales y espirituales que ya es de ampliamente conocido la opinión pública. Cinco, en razón de estos 102 días de sufrimiento extremo y eminente pérdida de la vida del Machi Celestino por culpa del Estado chileno y por otro lado el sufrimiento y a su vez valentía de su esposa e hijos menores de edad y familiares y también comprendiendo el mensaje de los puloncos de distintas Machis del Gualmapu y a su vez asumiendo compromisos con el Machi Celestino de no abandonarlo de no abandonarlo por ningún motivo hasta que concurra a su revue. Sexto, le hemos solicitado y acordado suspender la huelga por los días que solo saben los Perrimontum. Sexto, la suspensión de la huelga para nuestro Peñi, Lamien, Kona, Fuché, Cuché, Niñatufé, Pichiqueché, personas naturales, Huenuy y personas de todos los pueblos originarios de todo el mundo no pueden tomarlo por ningún motivo como derrota sino con una fortaleza y dignidad del valor de la vida del ser Mapuche. También nos dirigimos a todo nuestro Gualmapu Mapuche al otro lado de la cordillera, al otro lado del mar donde se encuentra un Peñi, hombre y mujer movilizados que a los 102 días de huelga de hambre del Machi Celestino por ningún motivo hasta ahora ha sido en vano. En su condición de guía espiritual de nuestro pueblo ha instalado en la mente de cada uno de nosotros el real valor que tiene el feyentún Mapuche en nuestra vida diaria es decir, la resistencia y lucha Mapuche que debe darse ahora en dos dimensiones la espiritualidad y la recuperación del territorio o Gualmapu. Siete, la suspensión de la huelga tiene un carácter de ceder pero no de derrota y emplazamos al gobierno para que cumpla su palabra que con presión no se dialoga. Ahora, no existiría esa presión por parte del Machi para excusar su autorización de ir al REWE cuando el Machi lo determine. La presión del cumplimiento del gobierno será responsabilidad de cada una de las comunidades pero a su vez de todos nosotros, los loncos, Machi, Huerquén y seguir actuando de manera organizada. Ocho, solicitamos a todas las personalidades llámense religiosas, parlamentarios, organismos de derechos humanos al colegio médico a ser garantes del cumplimiento a la brevedad posible para que el Machi pueda recuperar su estado de salud espiritual que hoy está en peligro de su vida. En la eventualidad que el Machi vayezca será como hemos señalado reiteradas veces responsabilidad absoluta del gobierno que nuestro pueblo sabrá pedir justicia. Nueve, entregamos nuestro parcial agradecimiento a todos los peñis, Calamuen por su solidaridad, convicción que han tenido para acompañar esta causa noble y justa que han promovido nuestro Languen Huelu para nuestro Hualmapu. En total agradecimiento a todos nuestros peñis y amigos, no mapuche conscientes y a aquellos que nos hemos conocido desde la instancia que han estado en solidaridad con esta petición del Machi será cuando efectivamente el Machi vaya a renovar su regue.